Hola que tal youtuberos, les habla DJ Fabio Triana en esta ocasión vengo con un tema que ha sido solicitado por mis redes y es el de explicar como Cerato DJ y Virtual DJ hacen el efecto del stop como si estuviéramos trabajando con unos platos o unos vinil para que me entiendan voy a hacer el siguiente ejemplo ok, a ese efecto es al que me refiero el de llegar y detenerse como cuando damos stop en un vinil y ahora en Virtual DJ ok, aquí ya tenemos los dos programas vamos a empezar por Cerato pero antes quiero decirles que Cerato desde un principio tenía este efecto ya incluido de forma nativa Virtual DJ pues lo ha tenido desde siempre desde sus primeras versiones pero siempre lo ha usado como un efecto ya en la versión 8 aparece de forma nativa y vamos a ver como se puede configurar y donde encontramos la configuración para este efecto nativo en Cerato nos vamos a ajustes en ajustes en la pestaña preferencias encontramos una sección a nuestra derecha que dice Brack Kick aquí encontramos el tiempo de inicio y el tiempo de frenado para configurarlo simplemente es con el mouse sostenido vamos subiendo o bajando dependiendo del tiempo de duración este tiempo no es por golpes o por BPMs este tiempo es por segundos y también podemos seleccionar o activar el tiempo de inicio yo lo tengo en cero porque el efecto que me gusta o el que me importa es el de frenado listo eso para Cerato ahora en Virtual nos vamos a configuración en configuración nos vamos a opciones y en opciones vamos a la pestaña de audio en audio buscamos RAM Start Time y RAM Stop Time aquí están los dos efectos como ustedes pueden ver solamente tengo configurado el desktop que es el que me interesa pero si ustedes en algún momento quieren utilizar un inicio que empiece la canción lento y vaya agarrando ritmo o vaya agarrando ritmo pueden configurarlo en esta parte y así quedará directo sin necesidad de utilizar el efecto que trae el Virtual DJ si no lo quieren utilizar pues entonces dejan todos los parámetros en cero igual en Cerato y van a arrancar y a detenerse en el tiempo que ustedes opriman el botón no siendo más los dejo muchas gracias por este tiempo brindado espero que se activen en mis redes sociales no olviden compartir este video con sus amigos me pueden seguir y visitar en mi página web www.djfabiotriana.com o mis redes sociales me pueden buscar como DJ Fabio Triana en Facebook Twitter y Youtube también tengo algún material en Vimeo y también en Miss Clouds entonces muchas gracias y que tengan un buen día